hola leo solenación en ti venus le digo aquí neidin de neidin tarots para hacerle tu tirada de esta semana octubre 25 noviembre primero aunque estos que están conmigo saben que yo solamente utilizo las fechas para organizar los vídeos porque el tiempo energía y no existe así que puede que esto haya pasado ya puede que pase o puede que sea en el futuro cuando sea que esta lectura llega a ustedes si el título les llamó la atención pues algún mensaje para ustedes ok así que escuchen el mensaje les recuerdo que es general no les va a pegar a todos tomen lo que les peen dejen el resto esos de ustedes que están conmigo gracias mis amores no se olviden me gusta y los nuevos bienvenidos por favor suscríbanse y abrirte la campanita de notificaciones estoy en mi casa así que van a ver que ministering está un poco raro ok vamos a ver que tenemos para ustedes acá leo ok comenzamos con la estrella la fuerza agua dos cercanos mayores y la fuerza te representa a ti el 9 de oros los amantes wow leo que está pasando 2 de pastos 10 espadas en el bloqueo caballero de oro el sota de oro perdón en lo que esta persona le gusta caballero de oros lo que no le gusta el 4 de copa miren aquí vemos que aquí hay alguien que quiere saber esta situación con ustedes alguien que te ve o tú ves a esta persona que recuerdo puede ser espejo ok ustedes se ponen en el lugar que les corresponde y ya saben que a lo mejor les pega parte la lectura puede que lo completa o lo que sea esta persona quiere estar en la relación con la relación con ustedes esta persona siente que ustedes son sus sueños y su realidad siente con ustedes puede ser auténtico se puede sentir o sea sentirse siente bastante bien esta persona ve que a lo mejor tiene varias opciones pero ustedes son la estrella que más ría para esta persona con ustedes esta persona siente una energía donde se puede relajar ustedes lo ayudan a relajar a sentirse bien esto es una persona que siente que a lo mejor va a tener que perdonarle algo o ustedes a esta persona perdón estoy cocinando esto ya les dije que estaba en casa les dije que está en casa bueno estoy en casa ok esta persona le gusta mucho estar con ustedes como que cuando se siente mal ustedes lo ayudan ok una persona que la muestra soltera o soltero digo soltera porque es una mujer pero puede ser un hombre enfocado en su dinero su estabilidad su economía una persona que es muy buena con el dinero o manejando sus recursos y sea tiempo dinero lo que sea una persona que reconoce su amor aprendido su amor propio y una persona que tú sientes que es tu recompensa o esta persona siente que tú eres su recompensa hay una conexión bastante fuerte aquí entre ustedes esto puede ser una conexión espiritual la conexión espiritual de llamas gemelas o armas gemelas uno de ustedes siente que la otra es como una fruta prohibida pero no se pueden aguantar ustedes se sueñan incluso se conectan en el mundo 5 hay una decisión aquí hay que tomar acerca de qué hacer con esto posiblemente alguno de ustedes estén entre dos personas o esta persona está entre dos personas tiene que tomar una decisión pero creo que la decisión ya está hubo mucho dolor en el pasado hubo mucho dolor de alguien se sintió traicionado mucho agotamiento pero aquí esto está quedando atrás esta es la carta de que se está cerrando un ciclo algunos de ustedes tuvieron ayuda de familiar tuvieron que perdió familia para sobrepasar esto o esta persona pero ya están lográndolo ya tuvieron como bastante apoyo emocional lo que estoy viendo acá y esto también tuvo que ver con aprender mucho sobre su amor propio aquí hay una persona que ha pasado mucho que haya pasado mucho le ha tomado mucha fuerza pero lo ha logrado aquí en el bloqueo veo el sota de oro que me habla de que posiblemente aquí cuando ustedes se comunican es algo un poco bastante inmaduro a pesar de que quieren algo serio puede ser que se sienta con una amistad que lo que está pensando le gusta de ti que te demoras mucho en hacer esta oferta esta persona siente que ustedes son uno para el otro pero no acaba de recibir la oferta que está esperando y esto lo que está pensando le gusta que es como que siente que todo es bastante lento o lenta creo que esta persona si le gusta de ustedes bueno que ustedes también tienen orgullo tienen ustedes reconocen su valor puede ser que esto sea ustedes también o al revés ustedes les gusta que esta persona reconoce su valor son una persona que puede que tenga opciones pero en este momento no está aceptando ninguna porque emocionalmente no está no está abierto a recibir amor y ustedes en parte le gusta que esta persona sepa hacer eso o sea decir no ustedes como que los emocionan esto y que esta persona reconozca su valor que sepa lo que vale a ustedes les gusta eso a ustedes eso lo prende de esta persona ustedes saben a esta persona bastante bella o bello o al revés bastante no sé como creativo algunos de ustedes pueden que estén a la luz pública o sean famosos con esta estrella acá tengan muchas también opciones aquí hay sentimientos o esto es una persona bastante sentimental esto puede ser cáncer pisciscorpio aunque en realidad no importa el signo también tenemos aquí a tauro también tenemos aquí a cuadro libres geminis aquí veo una persona que cuando sus sentimientos son bastante profundos una persona que sabe amar pero a veces bastante puede que esta persona sufrió mucho en el amor aquí vemos que se va a terminar algo creo que aquí aquí se ha estado dando de resistir a esta conexión y ya eso se está terminando que esa resistencia se está terminando pero aquí alguien que va va a querer balancear la situación hay posiblemente un matrimonio aquí o algo estable ya con alguien o es lo que quieren ofrecerle porque mira ahí está la oferta ok ofrecer un matrimonio estable yo creo que tú quieres ofrecerle algo estable a esta persona o esta persona quiere ofrecer algo estable a ti nuevos comienzos hay mucha pasión sexual hacia aquí uno de aquí yo creo que ustedes van a ir a hacer una oferta a alguien o al revés alguien va a venir a hacer una oferta a ustedes hubo mucho dolor pero ya se está sanando del día que venimos al 4 ya se está sanando se están recuperando de esto otra vez la estrella ok con esta con esta sota de oros o sea que alguien va a querer dar una oferta porque no quiere perder esta oportunidad ha estado reflexionando acerca de esto ha crecido la razón por la cual estas puertas se ha demorado en que tú estás demorando de esta oferta o esta persona está demorando de la oferta a ti es porque estuvo reflexionando acerca de esto bastante tiempo lo estuvo pensando bien se quiso asegurar de que fuera algo que quería dar de verdad lo pensó y también esta persona estuvo creciendo espiritualmente y vemos acá que ahora después de a lo mejor un rechazo de oferta o que no estaba viendo esta persona está esperando por alguien serio por un compromiso serio y tú lo sabes y tú quieres darle esto a esta persona ok vamos a tener oráculo para ustedes leo y mientras tanto si quieren pues vamos a continuar esta lectura en patrón donde vamos a ver qué siente que quiere como los ve que piensa qué intenciones tiene el consejo de los espíritus también vamos a ver todos los individuales no sé si estás lidiando contado con aries tauro geminis y vamos a ver mensajes de llamas gemelas para ustedes si no es llamas gemelas bueno igual pueden ser los mensajes en patrón que muchos preguntan es una página donde las personas paga una membresía y tengo diferentes dependiendo de los beneficios que quieras recibir pero todos últimamente recientemente lo cambié y todas las membresía a partir de 555 tienen acceso ilimitado a todos los vídeos de patrón o sea todos los vídeos y aparte semanalmente voy a hacer un chat donde voy a responder preguntas gratuitas voy a intentar hacerlo uno o dos veces a las semanas pero voy a tratar de garantizar uno así que si quieren unirse por allá pues nos vemos porque son 555 11 11 o sea depende de lo que ustedes quieran y pues tienen todos estos beneficios así que nos vemos por allá déjame verlos no he terminado la lectura no se vayan voy a hacer el oráculo sólo estaba explicando en cualquier momento puedo entregarme a la presencia poderosa del amor a través de la del rezo la contemplación y que estar quieto rezo meditación vas a recibir esos mensajes que estaba esperando esto es la energía amorosa del universo ok en el universo veo mucho amor para ti te veo con mucha paz creo momentos importantes durante el día recordándome yo misma de que soy amor y que los mirar los mirar los mirar los mirar los son naturales ok vamos a ver ahora que tenemos como otro grafos aquí para ti se termina ese ciclo que ustedes tenían fuertes ustedes sentían a lo mejor que no iban a salir de esta que no iba a haber otras oportunidades un ciclo a lo muerto tiene que ser en el amor puede ser financiero es hora de respirar lo que es hora de respirar ya esos ciclos para ustedes quedan en el pasado vienen cosas buenas para ustedes la comunicación es la llave o sea algunos de ustedes no han comunicado en realidad lo que sienten por esta persona y están diciendo que es hora de hacerlo ok les voy a sacar aquí una oráculo de llamas gemelas aunque no tiene que ser llamas gemelas porque es lectura general vamos a ver esta persona está en solito no está no está no está no está lidiando con muchas personas o esto puede ser ustedes que están más bien algo de soledad porque está tratando de enfocarse en lo que quiere hacer en otro camino tiene mucho arrepentimiento a lo mejor de no haber tomado la oportunidad que tuvo ok de no haber seguido las señales de no haber seguido el camino que estaba siendo guiado a seguirlo la respuesta es no ok si esta persona si ustedes están preguntando si esta persona ya ve las señales si ya se ha dado cuenta no todavía está aprendiendo lecciones todavía está aprendiendo lecciones todavía no no ha visto bien está como que ok enfocado en su familia o en lecciones que todavía tiene que aprender puede que ustedes tengan familia con esta persona así que bueno si quieren verme en patrón para ver la versión extendida pues allá los veo el enlace está abajo bendiciones para todos no se olviden de darle un me gusta hasta la próxima bye